Palomas mensajeras de terrenos en su vuelo Si van al paraíso, sobre él volando están Dios hace mucho tiempo, el oscuro del cielo Y por cambiar el nombre, el curso de chocan Se trajo las estrellas, más raras y lejanas Las convirtió en mujeres hermosas de verdad Por eso son chuchus, las hembras y chocanes Que cuando ganan amores, los dan continuidad Ay, mujer, qué lindo, qué lindo es mi Chocan Tú si quieres deje presumir Tus palos azules, tus llanos doradas Y esta tierra linda Donde yo nací En Pazcuaro cantamos canciones de Morelia Y por ahí, juicio, tenemos un amor Con toda la fragancia que viene la cardenia Un hembra michoacana es más linda que una flor En esta tierra linda de los corazones Los hombres sin amarte demuestran su valor Aquí no conocemos los padres valentones Pero si es necesario, nos sobra el corazón Ay, mujer, qué lindo Qué lindo es mi Chocan Tú si tienes deje presumir Tus palos azules, tus llanos doradas Y esta tierra linda Donde yo nací Pero me encanta, lo amo Michoacán ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.